En el portal de Belén, hay un hombre haciendo arrope, le ha saltado una chispa, se ha quemado los bigotes, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacido, Belén, la Virgen está alabando, y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando, y el romero floreciendo, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacido, la Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, los peines de plata fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacido, y al portal de Belén, entraron unos ladrones, y al bueno de San José, le han robado los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacido, beben y al portal de Belén, llegaron los reyes magos, y al niño Dios le han traído, buenos y bellos regalos, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacido, por ver a Dios nacido,